No corras tanto en la vida, deja de correr, date cuenta de que esta es tu casa. No corras tanto, de que sientes miedo, pon de una vez tus pies en este suelo. No te rompas más el corazón, decidete de una vez ser inteligente, en ningún otro sitio encontrarás la paz. El mundo es bonito, pero es incongruente. Vuelve a tu casa, ese es tu hogar, vuelve tranquilo y sin mirar atrás. Vuelve con confianza plena, termina de una vez con tu pena. Vuelve con confianza plena, termina de una vez con tu pena. Vuelve a tu casa, vuelve a tu casa, vuelve a tu casa, este es tu hogar. Vuelve tranquilo y sin mirar atrás. Vuelve con confianza plena, termina de una vez con tu pena. No importa el daño que hiciste, vuelve a casa, serás bien recibido. Vuelve a tu casa, herramienta Número. Ya te divertiste demasiado y has perdido. Regresa de nuevo a tu casa, a tu nido. En ella alguien paciente te espera Alguien que no dejó de amarte nunca Alguien que se guardó para ti siempre Alguien que espera que ames como siempre Vuelve a tu casa, ese es tu hogar Vuelve tranquilo y sin mirar atrás Vuelve con confianza plena Termina de una vez con tu pena